El diagnóstico para la mayoría ha sido Salmonella, enfermedad transmitida por consumo de los alimentos contaminados y causada por bacterias del género Salmonellosis. Algunos pensarían que sólo se contrae cuando se comen alimentos crudos como el pescado o huevo. Aquí lo que hubo fue primero una contaminación cruzada muy fuerte y una pérdida de la cadena de frío porque tenían los productos sin cadena de frío y eso con las altas temperaturas indudablemente se hace una multiplicación muy rápida de esta bacteria. Bacteria que afectó a cientos de personas y que terminó con la prohibición de funcionamiento del local de Sushi, todo por contaminación cruzada, que es la transmisión de microorganismos o de sus toxinas hacia alimentos. Básicamente un ejemplo es tomar esta carne, que está cruda, y cortar la tabla. Al yo cortar esta tabla voy a dejar contaminación de esta carne que tiene que ver con las bacterias. Sin cambiar la tabla, sin cambiar el cuchillo, sin lavarme la mano, comienzo a cortar la cebolla o comienzo a cortar otro producto que esté cocido como la pechuga de pollo. A eso le llaman contaminación cruzada directa. Un alimento contaminado crudo se junta con uno cocido pero sin contaminar. De forma indirecta, en cambio, es cuando los microorganismos llegan al alimento a través de los utensilios. Por eso la importancia de lavar bien todo lo que se va a manipular y respetar las cadenas de frío. Los huevos siempre, bueno, primero tienen que estar refrigerados, eso es re importante. Una vez que yo ya saqué los huevos, cierto, es importante lavarlos. Ojalá lavarlo directamente en agua abundante, fría, cierto, hasta que el huevo esté completamente limpio. Dar un golpe de calor de 60 grados Celsius a pescados o mariscos crudos, si es que se quiere preparar ceviche, por ejemplo, es otra recomendación. Y así eliminar las bacterias. Además, fijarse en la limpieza general de los establecimientos donde se consumen alimentos. Bueno, la crisis social obligó a suspender muchas actividades también deportivas en el país, pero hay una que sí está ocurriendo y con uno de los grandes siglos del deporte mundial. Gran invitado a nuestro país.